Muy buenos días, mi nombre es Rodrigo Bautista. Hoy estoy con ustedes para contarles la situación tan difícil por la cual estoy pasando. Soy productor y director de cine y televisión. Llevo 33 años trabajando en la televisión colombiana, pero desafortunadamente hace 3 o 4 años, cuando mi cédula ya marcaba mis 50 años, me volví una persona que nadie valora mi trabajo, solamente mira mi edad. Por tal motivo mi situación económica decayó en su totalidad. No tengo cómo sostener un hijo, no tengo cómo pagarle una alimentación, no tengo cómo darle un estudio. Es un niño de 15 años que está empezando a vivir y la verdad hemos pasado miles de problemas, pero hoy en día una persona sin nada, donde no tiene un trabajo, donde pasa sus hojas de vida y siempre es rechazado por su edad, más no porque no tenga la capacidad para ejercer el trabajo. Hace año y medio, dos años aproximadamente, me indemnizaron de mi último empleo. Me pasaron una carta de renuncia sin causa justa y pensé que esto no era problema, pero sí fue problema. La indemnización se acabó, yo pago un arriendo, me han embargado todo, todos los bienes los tengo embargados, estoy prácticamente viviendo en la calle. En este momento estoy debiendo seis meses de arriendo, todos los servicios los tengo totalmente cortados. Mi hijo no ha podido estabilizarse en su educación porque no tengo la forma de pagar una educación y por eso es que estoy necesitando la ayuda de ustedes para poder cubrir esas necesidades y salir adelante. Yo les pediría, de pronto a la gente que me quiera colaborar, no solamente en cosas materiales, sino lo más importante, en un trabajo. Me siento en toda mi vida para seguir trabajando. Quiero volver a ser feliz, quiero volver a tener una casa, quiero volver a darle la felicidad a mi hijo, que en estos momentos tal vez no la tiene. Mis manos todavía sirven. Dame la oportunidad.